pues comienza otro día más de pesca este venimos aquí a aquí ríos a seguirle terqueando vamos a ver qué se nos pega hay demasiada gente por acá pero pues ahí vamos ahí vamos a terquearle por acá anda tony también por ahí vamos a ir a tirarle a ver qué que quiere y este pues a ver en cuanto se pegue algo y les estamos está sacando vídeos pues qué más es lo de lo que hay que hacer ahorita este hay que seguirle tirando y hay que aferrarse a ver qué a ver si sale algo bueno por allá no en otros compañeros de del club de pesca vamos a ver si los hallamos y a ver qué que cuentan pues bueno ahí estamos caminándole y pues no no ha salido nada ni un pique ni nada se me hace que ahora sí es muy muy negada las lobinas este vamos caminándole por aquí tirándole por la orilla a ver qué onda ya subió el nivel de la presa aquí hay un clarito vamos a tirarle aquí a ver qué tal miren hasta dónde está el agua en la huella llega hasta acá ahí están los charquitos vamos a tirarla ya ver qué tal este y ahí vamos caminándole para allá para el arroyo a ver cómo se pone y pues el sol nos está pegando bien vamos a tirarla este y vamos a traernos el aire despacito este pues bueno por ahí nos hallamos un compañero de los pescadores dice que colores naturales por ahí me prestó un jig un plástico color este militar o sería como verde a aceituna y pues ahí estamos ahorita vamos a seguirle tirando ahorita le cambié le puse un perrito este color humo vamos a ver qué qué es lo que quieren ahora las lobinitas pues no queda otra más que estarle tirando y tirando y viendo a ver qué qué les que les jala el estado saque y saque y saque con un cenco chiquito color verde verde olivo este hay que hay que ver a verde de tirarles algo parecidón a ver si se les antoja no más que hay muchísima hierba ya no más cómo sale de cuánta hierba ya hay ya pues es que ya ya subió el nivel y toda la hierba se va quedando ahí adentro bueno ahorita en cuanto se pegue algo se los pasamos este pues aquí seguimos y hay muchísima gente aquí en Kirrios hay que alejarlos lo más que se pueda mientras se van ya se pegó la primera ahí está es más o menos ahí está pero pues bueno ahí está la primerita está chiquita pero bueno ahí se pegó la primera vámonos las que siguen vamos a echarle se fue por prender la cámara muy bien y ni modo vamos a seguirle tirando este jalo este si lo quisieron a ver vamos a seguirle si se había agarrado pensé que se había atorado mi Tony ahí está que valió se zafó cuál es aunque o un langostino o hasta hoy no traes un verde 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 militar sote verde olivote critter o adiós pues sabe ahorita se zafó chale pues ni modo pues ya empezó a llover vamos a caminarle este a ver que cómo nos va aquí hay aguamito y vamos por allá pues vamos para atrás pues se viene el agua señores ahí viene vamos a darle aquí un rato ojalá no se venga tan fuerte para que no nos corra porque si no ya valió ahí está y nomás la tormentona que viene ahí este hubo ataques y todo pero pues tan negada tan negadona no quieren ahí el compañero que vino del club de pesca ese sí que sacó traía un un cenco color olivo y era como de 5 centímetros o 4 y le estaba pegando bien recio con ese hay que ver a ver qué que se puede hacer o por mientras vamos a o si quitárselo o si por mientras vamos a tirarle por aquí a ver qué tal mientras llegue el agua ya ahí estaba ya se quitó vamos a seguirle pues bueno pues se vino la lluvia y el aire ahí estamos este aguantando aquí pero pues bueno ahí nos está agarrando una colita de la lluvia y pues ahí está cómo se descompuso el día pero pues bueno vamos a a esperar que se vaya la lluvia y de ahí vemos a ver qué qué podemos hacer ah pues aquí ya se puso otra vez el aeronazo este nomás nos dio trego un ratito allá ya está lloviendo otra vez pues estamos aquí otra vez este terqueándole pues no, no ha querido la única que salió fue esa que les que les mostramos el Tony sacó una este se le fueron otras dos pero la verdad ahorita está bien bien detenido esto vamos a seguirle tirando un rato pero pues a ver qué más se les puede mostrar este en caso de que de que haya captura se las mostramos este si no pues bueno ahí ya va a empezar a chispear ahí este pues despedimos el video pero pues vamos a seguirle terqueando aquí un rato ahí vienen ya también los de la lancha ya lo regresó el aire antes de que empiece más fuerte y pues ahí estamos ahí estamos este terqueándole a este pedo pues qué más hacemos este seguimos tápense cuídense del COVID porque se pone más fuerte y pues andamos por aquí ahí estamos aquí en cualquier rato si sale otra captura ahí se la estamos mostrando no 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 no